12 años, eso es mayor que él La vergüenza, la inocencia Has de escribir tal vez Como hacen los mayores Hoy de rosas te compré Resistir de diálogo Tal vez ya lo es Para que nadie las viera Tratada de esconder Cuando al fin dieron conmigo Bocas ligadas y sin comer No importa Si tú Mira yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para sacar tu mano Y no me han quedado todavía No importa Si tú Me viene yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para sacar tu mano Y no me han quedado todavía Y de pronto llega a mi A tu cuarto En mi balcón El silencio sale Estrellas Las estrellas En lo que marco